¿Qué le respondería a las críticas de esa situación si me quisiera más regalar el comentario? Yo me muevo de dos maneras y no hay vuelo directo a Tabasco, de Campeche, de donde vengo, aquí a Tabasco. Y lo declaro como debe de ser, no me ocultando nada. ¿Qué le diría a las críticas entonces? No, no hay, ¿por qué hay críticas? Sí. Ok, entonces no encontraba vuelo, entonces fácil. No, no hay vuelo.